Genial Televisión presenta Noticia Vendimia Sustentable de Colchagua, San Fernando, Sexta Región Gran convocatoria obtuvo la Vendimia Sustentable que realizaron tres empresas en conjunto Hotel Boutique Santa Teresita, el Centro de Negocios CERCOTEC San Fernando y CUMBRE CUBORC Hola, mi nombre es Juan José Aldunate, me presento, soy el anfitrión de Santa Teresita Boutique Hotel y nos encontramos en la primera Vendimia Sustentable de Colchagua Bueno, como se podrán ver acá en nuestro jardín, hemos reunido a pequeños emprendedores que están ligados con la sustentabilidad y las buenas prácticas ambientales junto también con el Centro de Desarrollo CERCOTEC de San Fernando y CUMBRE CUBORC de San Vicente hemos realizado esta actividad que intenta educar y enseñar a las personas a las buenas prácticas tanto de cómo consumir un vino que se hace de forma orgánica, biodinámica tenemos un par de viñas acá que tienen esta excelente práctica además de todo esto, nosotros en este evento tenemos la responsabilidad y el compromiso de que todo lo que se consuma, se deseche en este lugar tanto orgánico como no orgánico, se va a reciclar ya sea a través de compostaje o a través de los centros de reciclaje que también la municipalidad pone a disposición de la ciudad Entonces dime, cuéntanos, ¿de dónde nació esta gestación de ideas por el medio ambiente? Bueno, el proyecto en sí de Santa Teresita siempre tuvo una mirada verde en cuanto a todas sus prácticas nosotros desde que iniciamos el proyecto, hace dos años atrás hemos estado reciclando absolutamente todas las botellas de vidrio todos los plásticos y intentando reducir de buena manera tanto el consumo de luz a través de luces LED nosotros no tenemos absolutamente ninguna luz en el hotel que no sea LED o de otro tipo de cosas como buenas prácticas en cuanto a uso de agua y otras cosas ¿Un referente usted acá en la sexta región parece? Me da la impresión, ¿ah? Bueno, lo estamos intentando, pero eso no se puede lograr solo y agradecemos enormemente el apoyo que se nos ha dado para la organización de este evento y pretendemos hacer muchas más actividades de las cuales se lleve este concepto de la sustentabilidad no solamente como un evento puntual, sino como de ahora en adelante hacer marcar un punto que esto de pie para seguir haciendo cualquier cosa, pero siempre con una responsabilidad con el medio ambiente ¿Acá no más, como se dice, los emprendedores acá de la cierta región de San Fernando? San Fernando, San Vicente y Arredores Sí, también nosotros lo que intentamos potenciar es como incluir a todos los empresarios, pequeños empresarios, emprendedores esto que sean locales, porque el hotel nació también como una vitrina hacia afuera de cuanto a la cultura y la identidad local esto potenciarlo más todavía a través de los alimentos y los bebés estibles que en este caso, el Valle de Colchagua, los vinos Le ando con ciencia, ¿no? Así es, es la idea, es la idea, yo creo que para allá van las cosas Para allá van las cosas, bueno, ¿les deseamos de una dirección, José, de acá de la zona? Bueno, nosotros nos ubicamos en Chillán 1195, estamos en la entrada norte de San Fernando a solo pasos del centro de la ciudad Bueno, nuestra empresa consiste en un espacio colaborativo donde emprendedores y trabajadores independientes pueden desarrollar sus actividades Este es un espacio que está en San Vicente de Tahuatahua y cumple con la función de fomentar el emprendimiento dentro de la comuna y los alrededores ¿Están posicionados los eventos? ¿De qué se está destinando? Este evento es un encuentro, una actividad que hemos organizado junto al Centro de Desarrollo de Negocios y el Hotel Santa Teresita El propósito es potenciar el ecosistema de emprendimiento de San Vicente de Tahuatahua y de San Fernando mediante la realización de actividades que permitan dar a conocer distintos emprendedores que están enfocados en emprendimientos que sean sustentables enfocados principalmente en ambigables con el medio ambiente Este es un proyecto piloto que nosotros iniciamos al final del 2019 y como hemos estado trabajando en conjunto con el Centro de Desarrollo de Negocios hemos ido generando estas alianzas pero aquí mismo también se está dando la oportunidad de encontrarnos con otros actores del ecosistema de San Vicente y así poder generar estas instancias posteriormente en San Vicente y otros lugares de la región Bueno, nosotros participamos de una actividad por ejemplo que se realizó en el Centro Astronómico de San Vicente de Tahuatahua cuando vino José Mase y ahí estuvimos de manera conjunta con ellos pero no todavía con estos emprendedores del mercadito sustentable sin embargo tenemos que ir generando las instancias también trabajamos con la municipalidad con fomento productivo y estamos generando las instancias para poder también realizar estas actividades con la municipalidad, con el Centro Astronómico de San Vicente y también en la medida de lo posible con otros espacios que tengan que ver con turismo en San Vicente ¿Puedo generar también la municipalidad de San Vicente de Tahuatahua? Por supuesto, la municipalidad ha sido un tremendo apoyo para nosotros desde el inicio de nuestro proyecto ellos nos han apoyado y también ellos consideran que nosotros somos una alianza importante para poder apoyar a emprendedores que no alcanzan a estar dentro de la cobertura de lo que la municipalidad trabaja Exactamente, la idea de nuestro trabajo es poder crear un conjunto de emprendedores que tengan la visión no solamente de transformar sus emprendimientos en un emprendimiento local nosotros tenemos como propósito que estos emprendedores vayan creciendo vayan mejorando sus productos y servicios de tal manera que puedan escalar a nivel regional y ojalá en la medida de lo posible a nivel nacional Muchas gracias Nosotros estamos acá porque vinimos con el Mercadito Sustentable somos emprendedores de San Vicente de Tahuatahua y representamos al Mercadito Sustentable habemos varios representantes acá con productos de excelente calidad como digo, somos productores, somos expositores hacemos todo manual, entonces son productos realmente buenos así que invitamos a la gente también para que venga ¿Cuánto tiempo venga con este proyecto? con este proyecto nosotros llevamos un año y medio un año y medio con Dulce Lola bueno, les cuento, Dulce Lola es, como decía, es mezcla de fruta con vino tenemos higo al chardonnay, higo con vino blanco tenemos naranja con carmener, con vino tinto tenemos acá carmener solo, hay de cebolla el carmener también tenemos naranja sola y tenemos naranja con tacatosa también ¿Tenemos productos para probar? sí, tenemos acá para que la gente pruebe cebolla, cebolla con carmener, naranja y carmener ¿Esta es de acá? sí acá tenemos cebolla, cebolla el carmener, naranja y carmener solo claro, son súper ricas nosotros mismos las elaboramos con materia prima de nuestra casa o sea, no tiene pesticida, no tiene ninguna todo sano todo sano sí, para que la gente lo consuma con total confianza porque aquí no hay nada que sea artificial nuestro correo, dulcelola.chile.gmail.com y tenemos una página web también que es www.dulcelola.cl ¿el teléfono no lo hemos dicho? el teléfono de contacto es más 569-8999-5706 y ¿sabes que también nosotros estamos presentando acá colorinche? que es una línea acá de aritos que están hechos a crochet ¿es aros a crochet? ¿son aros a crochet? ¿son aros a crochet? son aros hechos a mano por una niña que es mi hija una niña que los hace con mucho amor, como dice el slogan dice colorinche hecho con puro amor ¿ya? yo también ando con unos acá que la gente también puede venir a verlos porque son realmente lindos este que tengo yo son hechos a mano por ella y de verdad son hechos como digo a mano a crochet con amor con amor puro amor crochet, hilo y puro amor ¿sí? con ganchillo la gente le dice ganchillo también con ganchillo ¿ya? así que para que la gente los venga a comprar y venga a ver también los productos que hay del mercadito sustentable el mercadito sustentable se encuentra en Arturo Prat perdón, Avenida España 1536 acá viña de Fanoa es una viña familiar orgánica, biodinámica los vinos son exquisitos exquisitos, exquisitos Raúl acá presente que es responsable de este concepto de... me da permiso este para que lo muestren ¿ya? bien, bien tenemos ¿tienes tres? son tres vasodidas voy a traer aquí solamente tres vinos este que es una mezcla ¿cómo se muestra? este que es una mezcla de seis variedades que el primer vino que hicimos que une un blend este año estamos lanzando un rosado al mercado y de otra bodega que también es nuestra estamos haciendo un moscatel del sur que van a estar estos tres vinos en el hotel de Santa Teresa así que acá lo pueden encontrar ¿acá lo pueden encontrar? exactamente este mismo vinito, ¿cierto? los tres vinos perfecto bueno, y el vino austral que tienen ellos tiene un cuento aparte también, ¿o no? exactamente está hecho en Angol en un centro de estudio y trabajo de gendarmería de Chile y hacemos un tema de capacitación con los internos ellos producen la uva y además está en un proceso de reinserción para poder apoyar a las personas que están ahí en su reinserción dentro de la sociedad nosotros cosechamos la uva y hacemos el vino buen impacto eso bueno, Raúl después más rato va a estar presentando sus vinos en una cata de vinos con mariaje que vamos a tener a nuestro chef del hotel dando unas pequeñas recomendaciones de cómo juntar esto lo que son los sabores de vino también se va a explicar de cierta manera los procesos orgánicos y biodinámicos ¿qué significa esto? también lo vamos a estar explicando en una cata de vinos que se va a realizar en un ratito más en el Salón Santa Teresita que se llama Salón Clementina estamos viendo Vendimia Sustentable Colchagua 2020 ¿cómo se llama hoy? este vino se llama Estumignanes del año 2016 una línea de productos en conserva agroalimentarios todos con un alto valor nutricional y amigables con el medio ambiente tenemos líneas de conservas sales con especias también tenemos mieles y algunos tipos de salsas de tomate con miel ¿agúnteme lo que es la salsa de tomate? porque esta es como que con una ¿esta? ¿esta es? sí ¿esta cómo está hecha? esta están ¿las fabrican ustedes mismos? exacto sí todos son insumos agroecológicos de la secta región entonces también tiene de pequeños productos locales así que y con esto todas estas materias primas nosotros elaboramos nuestra producción todas reducidas en sodio en azúcar la idea es que sean de alto valor nutricional o sea cuidando lo que es la salud exacto cuidando la salud y también el planeta porque sí ¿qué más tenemos? tenemos por ejemplo si te vueltas las hamburguesas ¿ya? con pepinillo estos son pepinos dill agridulces por ejemplo para un sándwich quedan pero muy buenos quedan muy buenos mira yo creo que ¿cómo tienen este producto? el pepino el pepino normal que se da en la región nosotros lo ponemos en agridulce con un porcentaje de vinagre de manzana que es mucho más suave y mucho más tiene mayor propiedades nutricionales y también tienen semillas de mostaza que le dan un toque especial a estos pepinos ¿qué otro delicia tenemos por acá? esta por ejemplo tenemos mermel ¿la crema? ¿con queso? esto es una salsa la salsa de tomate para degustar si quieres la puedes degustar ¿agustémosla? sí, adelante salsa de tomate con miel y merquien ¿merquien? o sea como picay claro en la receta de merquien chiló o sea mapuche súper como un ketchup es como un ketchup de forma reemplazable para cualquier tipo de sandwich completo turrasco también sirve bastante para las papas fritas papas fritas de todo exacto acá también tenemos una degustación si quieres probar ¿de qué es eso? esta es una mermelada de corteza de sandía con jengibre es una mermelada reducida en azúcar tiene mayor porcentaje de azúcar morena y tagotosa y tiene la corteza de sandía entonces se aprovecha mucho más de los recursos que tenemos en la región y el jengibre también tiene con todas sus propiedades nutricionales por ejemplo con un queso brie un queso camembert que aquí está mi tarjeta upainjen upainjen significa devorar o comer con mucha ansia algo que es demasiado delicioso en mapudungum precisamente por eso porque buscamos que todos nuestros productos potencien el sabor de tus comillas diarias como también de los momentos especiales es que es familiar por decirlo así pero ya mismo habrá otra persona no no está no está no está no está no está mi mamá también es como parte es mi socia y me exacto sí con ello antes que terminemos que otra cosa no bueno no 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 eso es una mermelada de de berenjena sí también especialmente para queso para preparaciones ari dulce son todos productos como tipo exótico como no 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 por ejemplo tenemos la línea de las sales estas si se pueden abrir son sales por ejemplo esta para un asado sal con merquén si si por favor tomale el aroma a ver si exactamente exacto si con tenemos un proveedor de sal marina de la secta región y traemos el merquén ahumado de de la araucanía entonces tenemos un proceso de la oye la última la última vez lo que es la dirección de ustedes ah ya sé el teléfono todo sí bueno estamos ubicados en San Vicente Atahuatagua en nuestra sala de proceso y también de ventas se encuentran José María Caro 336 prontamente la vamos a inaugurar y nos pueden encontrar por Instagram por Facebook y también nuestra página web upangén.cl perfecto muy bien ojalá que les vaya muy bien chicos es un placer un gusto para nosotros también estás viendo Vendimia Sustentable Colchagua 2020 como es bueno primero salud un gusto un gusto no 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 Coyle es una viña familiar de los Undurraga, es un proyecto que se inicia el año 2006 y es una viña que ahora trabaja con agricultura orgánica y biodinámica, un poco buscando la autenticidad de la fruta de su origen. El viñeo está en Los Lingues, que está a la entrada del Valle Colchagua, y tenemos un suelo que es rico en una roca basáltica, así que es un poco el sello que tiene este vino, la mineralidad de los vinos. Nosotros ahora trajimos para degustar un tempranillo, que es una variedad española, un poco trayendo las raíces de la familia, que son españoles también de origen, y un carmener, que es una de las cepas más importantes y que tenemos... Icono de... Icono realmente de Coyle. Y además trajimos también de la costa, de Paredones, un soviñón blanco, que está realmente, bueno, un soviñón muy fresco, para que después vengan a probarlo. Bueno, también vamos a tener una clase de mariaje, que va a estar incluida con toda su historia, van a contar sus buenas prácticas, de cómo ellos llevan a cabo todo el proceso de sus vinos. Va a venir Rafael, el enólogo de la viña. Él va a estar ahí presentando todos los procesos, cómo ellos aportan a las buenas prácticas, y esto también, junto con nuestro chef del hotel, vamos a dar unos pequeños consejos de cómo acompañar estos vinos y hacer, así lograr el mariaje perfecto en este tipo de iniciativas y de consumo responsable de vinos también, ¿no? Estamos viendo Vendina Sustentable Colchagua 2020. Soy parte del Mercadito Sustentable de Cumbre Cowork, esta agrupación nació bajo el alero de Cumbre Cowork, estamos en vías ahora de formar una cooperativa y a la vez crear una sala de venta, donde podamos tener todos estos productos de gran nivel, hechos a mano, hechos con amor, y poder comercializar en San Vicente de Tahuatahua. San Vicente de Tahuatahua. Perfecto, dime, pero ¿qué tenemos al lado también? Al lado, les presento a mi colega, ella es Maricel Cabeza, y Cecilia de Sublime Detalle. Hola, hola, muy bien, gracias. Sí, nosotras somos socias de Sublime Detalle, una joyería que en el fondo llevamos casi dos años. Se trabajan solamente joyas con piedra semipreciosa, son ágatas, ahora estamos sacando una línea de cristales de tupí y cristales zarofsky, pero el fuerte nuestro siempre ha sido el tema de ágatas con, en el fondo, joyas con baños de oro y polergénica, y la verdad es que nos ha ido bastante bien, hemos tenido muy buena recepción, y estamos muy contentas por lo mismo. San Vicente de Tahuatahua también, sí, en especial vivimos en Requegua, pero en San Vicente estamos en Co-Work también. En el 8, sí. La dirección, Mari. Mira, estamos en Requegua, paradero 8, y ahí el teléfono, te lo digo, que es el 941-017259, Sublime Detalle. Te voy a contar también que se realizan aros que van entorchados y tejidos, estos, esos están entorchados, aros que están tejidos con alambre, todo hecho a mano. Bueno, sí, aparte tenemos los collares, que son collares entorchados en cristales, collares entorchados en ágatas, y si tú ves acá también, todo va tejido todo a mano. Es bien famosa esa piedra, ágata, ¿no? Sí. Ágata, es muy famosa. Ahí tenías la primera copa de, bueno, que se fue en tu lugar. Así es, justamente. Mira, también se realizan anillos, anillos, anillos de diferente forma, y ha pedido, si la clienta quiere que le hagan un anillo especial, o un collar, o una pulsera, y los colores que ella desee, se realizan. Perfecto. ¿Por qué necesitamos con el tema de la dirección? Mira, está Enriquegua, paradero 8, que también es parte de Mercadito Sustentable, que de hecho allá, está también la sala de venta, que se encuentra en Mercadito Sustentable, en Avenida España 1536. Ya, y el número de teléfono es 941-017259. ¿Este, cómo se llama, Guillaume? Este vino se llama Tuveñán, es del año 2017. Es un asomplaje de Cabernet Sauvignon Syrah, es un vino de courier, es más ligero en boca, tiene menos grado alcohólico, y no te hace vacío, que entrega el ambiente de los bosques nativos y también el clima de courierana que hace el vino bastante diferente que los vinos del valle. Probémoslo, veamos si yo tengo, probémoslo los dos, yo me voy a poner así, me pasan la copita nomás, veamos cómo, bueno, primero, salud. Un saludo por Willy en su viña Tuveñán. Mucho, Tuveñán, Tuveñán. ¿De dónde viene este nombre? Cuéntame. Tuveñán es el nombre del río y del valle donde estamos ubicados y significa en Maputungun, un lugar y encontrarse con uno mismo. Ah, qué bonito, ¿eh? Tiene una, un cierto magia el lugar y el entorno. Se nos desmayó, pero no importa. Sí, mire, los espíritus, la magia, sí, bueno, quizás no es tan, tan, bueno, bueno, pruébala. Tiene una, un nariz de, de, de ciruela y algunas notas de tobacco y, y tostado. Bueno, a mí me encanta, pero más vale tu opinión que la mía, yo creo. Bueno, en realidad yo no soy tan experto en lo que es vino, pero me parece adecuado para la jornada que estamos viendo hoy en día, ¿te parece? Pero lo encuentro riquísimo, así que... Ya, excelente. Me pareció fantástico, William, así que para la próxima, que tengamos más tiempo, te vamos a ir a ver allá. Sí, por favor, gracias por, por venir a verme. No, gracias a ti. Ya. Estamos viendo el Vino Sustentable Colchagua 2020. Acá dentro del hotel y esta actividad, en este momento estamos con Karina, que es representante de Piedra Río, una productora de eventos y tiene un lugar donde hace eventos muy, muy buenos. Y el motivo de esta alianza también es que acá como hotel y ella también como productora de eventos buscamos personas, emprendedores que estén dentro de un radio muy cercano, que sean locales y a través de esto poder potenciarnos mutuamente. Y bueno, desde hoy en adelante también vamos a comenzar a hacer toda clase de eventos acá, desde celebraciones de matrimonios, coffee breaks, todo para empresas, para personas naturales y la idea de esto también es llevar a cabo todo esto con buenas prácticas, siendo lo más amigable con el medio ambiente y siempre manteniendo un estándar de primer nivel y con una muy buena organización, como ustedes pueden ver afuera. Karina ayudó muchísimo en esto y bueno, dejo a ella que hable un poco de esta iniciativa también. Bueno, como dijo Juanjo, estamos formando una alianza. Nosotros tenemos un centro de eventos en San Vicente y estamos formando una alianza con el Hotel Santa Teresita. La idea es potenciar un poco los eventos en San Fernando. Nosotros ya tenemos experiencia en eventos un poquito más grandes, en matrimonios, bautizos, cumpleaños, capacitaciones, catering también. Entonces la idea es comenzar a hacer eventos acá en San Fernando y hemos formado esta alianza ya que tenemos una visión conjunta muy similar de la atención del público, de cómo producir un evento y el hotel tiene todas las instalaciones que están ideales para poder hacer matrimonios civiles, para hacer eventos de empresa, capacitación. Así que la idea es unirnos y empezar a hacer eventos acá en San Fernando en el Hotel Santa Teresita. Eso es muy bueno porque acá hay gente que también vamos a reducir la huella de carbono, viéndolo por un lado, de la gente que no quiere viajar tanto hacia allá y acá puede venir caminando. Entonces la idea es que con Piedra Río, que ellos son expertos en producción de eventos, puedan también basarse en la experiencia de ellos y en la de nosotros para hacer algo en conjunto y salga a un evento de primer nivel. También hablar un poquito de la idea de la sustentabilidad en los eventos. Nosotros estamos comenzando con el reciclaje usando, bueno, todo el vidrio es donado, se recupera. Hay empresas que se dedican a trabajar con el vidrio, el vidrio que es usado en los eventos. También, bueno, hemos eliminado en un 80% ya el plástico que se puede usar, así que la idea es generar también la sustentabilidad en los eventos y colaborar un poquito con el medio ambiente en lo que podamos hacer y que está relacionado con nuestro negocio. Hola, buenas noches. Mi nombre es Josefina Quimer, estoy acá con mi amiga Elisa Pará. Estamos acá en el evento de la Vendimia en el Hotel Santa Teresita de San Fernando, potenciando las minas Pymes de Chile, de la región de Higgins, en donde hay una diversidad de productos y de distintos productores agrícolas y vinícolas, dándole todo un evento y un plus a lo que es autosustentable. ¿Qué le ha parecido a usted estar acá presente en esta pandemia que se está realizando hoy día? Mira, la verdad que es muy positivo. Creo que eventos así se debieran hacer mucho más. Y además, al margen del evento, creo que está muy bien consolidado, porque es un evento bien acotado, en donde no hay mucha gente, que eso lo hace ser mucho más potente y poder apreciarlo más y palparlo mucho mejor. Así que estamos felices acá con mi amiga. Disfrutando. Disfrutando. Opino que está muy entretenido, está interesante. Hay cosas innovadoras en cuanto a cosas como tipo gourmet. También acabo de ver unos aros de plumas de aves... Aves... Exóticas. Exóticas. Sí. Sí. Y bueno, los vinos también están muy buenos. ¿De dónde usted? A ver cuánto. Yo soy de Santiago. ¿Qué le ha parecido la zona? Eh... Bonita. Sí, me gusta la zona. La Vindimia. ¿Qué le puede notar de la Vindimia? El... Buenos vinos, buenos vinos. Sí, buenos vinos. Buenos vinos. Destacado. Destacado. Notable. Notable. Sí, sí. Pero lo ha pasado bien. Sí. Sí, sí, sí. Tan interesante y entretenido. Ha sido agradable. Muy agradable. Sí, muy agradable. Completamente. De todas maneras. Que se vuelva a repetir y que venga más gente. Usted tiene que hacerle propaganda a esto, porque yo creo que Chile está muy apagado, entonces tenemos que encenderlo adentro, ¿cierto? Sí. Completamente de acuerdo, sí. ...con la fiesta que estamos pasando súper bien acá. Así que vamos a seguir entrevistando gente y a ustedes, chicas como usted, hace falta aquí en el mundo, ¿ah? Muchas gracias. ¿Qué más me lo puedo decir? ¿Quieren agotar algo? Total. ¿Qué hacen ustedes? Perdón. No, no. No, no. Arquitecto y diseñadora. ¿Diseñadora? Y arquitecto, sí. Sí. Ah, qué bonita profesión. Sí. Todas vienen enlazadas. Sí. Arquitectura, el ladrillo y acá el diseño. Sí. ¿Qué diseñamos? No diseño propiamente tal, pero estoy metida en un área comercial en cuanto a terminación y interiorismo. Ah, qué bonito. Sí. ¿Creatividad? Algo. Más comercial que creativo. Más comercial que creativo. Sí. ¿La arquitectura también? Sí. Sí. Igual full creatividad, pero lamentablemente todo en este mundo se encaja al final o te remata en temas comerciales. Así es que tratando de poder crear de la mejor forma en base a un presupuesto, pero bien. Que vayan creando lo más hermoso que se pueda en este mundo. Mire que necesitamos creación buena. Sí. Hace falta. Hace falta. Sí. Muchas gracias. Buenas noches. Genial Televisión presentó Noticias.